Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mía Sánchez con un breve informe meteorológico. Para hoy viernes no se prevén cambios importantes en las condiciones del tiempo. Prevalecerá un ambiente relativamente seco y estable con escasas precipitaciones y temperaturas calurosas. Por lo tanto, las precipitaciones que se esperan serán en forma de chubascos aislados y aisladas tormentas eléctricas en la tarde hasta primeras horas de la noche sobre provincias en el noreste, sureste, la zona fronteriza y la cordillera central. En cuanto a las temperaturas, mencioné que seguirán muy calurosas y específicamente en el Gran Santo Domingo la máxima será de 32 grados Celsius, la sensación térmica será de 37 grados Celsius aproximadamente, con humedad de 78%. Recuerde quedarse siempre en la sombrita donde no se exponga directamente al sol. Hasta aquí el breve informe del tiempo. Recuerde visitar nuestro portal web www.rnn.com.do y nuestras redes sociales como Noticias RNN. Hasta una próxima.